Vengan ya a saludar, el rey cocodrilo ya llegó Mando aquí, sin dudar, el rey cocodrilo soy yo A mí me obedecen un, dos, tres, cumple mis deseos Cocodrilos van a caminar, para sentar Y todo el mundo me va a respetar Un, dos, tres, a bailar, de puntitas sin parar Vuelta aquí, vuelta allá, el rey cocodrilo soy yo Y nadie me puede ganar El rey cocodrilo soy yo